Bueno, esta canción se la queremos mandar a todas las madriguitas, a todas las madriguitas románticas es una canción que se llama ¿Cómo han pasado los días? ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! La fiesta nos veía, como dos adolescentes, que se me encirra a tu lado. Si parece que fue luz, que va de grado y se abraza a luz, que no fue sufrido, que no fue sufrido. Mi amor, que es el ente, los cuidamos, que la luz más se habrá. No, 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 no. Las huertas, pero la vida, maestro amor ha sido mi cerebro, mi amor, 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 mi amor. Abrajo, salio, salio